Música Pues me tocó a mi disfrutar de este desayuno Vamos a probarlo paso a pasito Antes que todo, probar un riquísimo café de palo Riquísimo, pupuchibri Y me voy a comer, porque me gusta bastante lo que son los maduros, las tajaditas de plátano Miren que riquísimo Le voy a poner un poquito de mantequilla Aquí esta mantequilla, que ellos la elaboran Aquí hacen una mantequilla de costal, que es muy rica Ponen el costal en una parte, como una parte caliente Donde esté cerca de una cocina, ¿no? Donde esté una hornilla Muy rico el plátano Miren que rico el maduro envuelto con mantequilla de costal Ahora voy a disfrutar un poquito de lo que es la cuajada Mi abuelita a mí me acuerdo que me sacaba, hacía unos puritos de cuajada Y nos decía, tomaban puro chaval, vení para acá Y nos daban puritos Esta es una cuajada que elaboran aquí también los señores Elaboran, miren una cuajada fresca La cuajada se puede ver de cuando vos La dejes aquí y no se hunde el dedo allí Porque está muy buena, está suavecita La desbaratamos, me voy a preparar Esto es para que vean que rico que se desayuna en estos lados Aquí en el norte, aquí en Estancia Y finca la Cucamonga Ahora le voy a dar un poquito de crema para que quiera Listo, rico Esto se le abre, se abre la gasa como dicen por ahí Muy rico, muy rico Aquí tienen de todo tipo de huevo Pero yo les pedí un huevo de amor Como nos gusta aquí en el norte Y el huevo lo puedes comer con la tortillita Igual va a ser un purito Pero yo me lo como así Me gusta comerlo de un solo No sé usted, yo le echo quesito encima Y me gusta comer con las manos A mí me encanta, no sé usted Pero a mí me gusta comer con las manos Esto está rico, está rico Está muy bueno Ahora voy a disfrutar un poquito Del aguacate Que no debe faltar El potaxio Porque esto es importante para la salud de los niños Ayuda el corazón Y un montón de cosas Que rico Vamos a darle un poquito de aguacate Aguacate con mantequilla Ay que rico Se le está haciendo agua a la boca Yo sé que me están viendo Y se le está haciendo agua a la boca Porque está comiendo rico Y ahora vamos a irnos por acá Un poquito de gallo pinto Esto es para que ustedes en casita Digan Ay que rico Quisiera estar allá con la helencha Comiendo Mmm Rico Bueno Esta que está acá Imagínense Estamos hablando que Yo he ido a algunos lugares Estas son como dos vasos Aquí hay como dos vasos De lo que te venden en otros lugares Esta es súper grande De leche aérea La pueden echar directamente A lo que es el gallo pinto Vamos a echarla directamente Porque esto es rico Si no lo ha hecho usted Ay Dios mío No La vamos a batir Con la cuchara que tengo por acá Échele sal si quiere Pero yo no le he hecho sal La bato bien Y la vamos a desbaratar Y que rico Miren que esto es delicioso Miren que montón Y vamos a darle con la cuchara A comer Es rico Vamos a darle Miren Vamos a darle A probar el gallo pinto Ya con la leche aérea Porque agarra una combinación De ácido El riquísimo Que tenemos Tenemos aquí Vamos a darle un poquito más Y Y Ay Dios mío Hoy Dios mío Ya no Con esto No almuerzo Ni seno Porque estoy comiendo Rompiendo la dieta Que tengo Miren Miren Nada de suero Nada de eso Una cuchara muy buena Con tortilla Tenemos por acá Agarra el purito Un poquito de café Muy rico Así que Si usted quiere un plato Como este Usted perfectamente Lo puede pedir Venga Quiero Mire Don Mario Plátano Quiero aguacate Quiero leche agria Todos Lo tienen acá Vénganse de mañana Desfrutarnos De un riquísimo Desayuno Big nicaragüense Aguiui